Una disminución del más del 60% ha reflejado el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos debido a la falta de reunión que llevan a cabo dentro de los programas federales por la veda electoral. Lo anterior ha originado que se tenga que hacer un volanteo o visitas domiciliarias para poder captar más personas. Como saben, ya no tenemos unos meses el apoyo que teníamos de Prospera, en este caso por la veda electoral. Nos apoyaban mucho debido a que teníamos las juntas directamente con las vocales aquí en la oficina. Así nos podían vincular directamente a los educandos que no tenían el nivel de alfabetización, que es aprender a leer y escribir, primaria o secundaria. En este caso, al no tener apoyo estos meses, se nos dificulta un poco el nivel de alfabetización porque las personas igual dejan de asistir, no le dedican el tiempo necesario y pues eso baja un poco en la estadística. Estamos haciendo censos y volanteo en las colonias, en las diferentes colonias de Cozumel. Obviamente por diferentes días con cada técnico docente, apoyado de jóvenes de servicio social de las escuelas con Alep y Cebetis, pues para captar otra vez a esa gente, motivarlos, decirles que no dejen de estudiar, aunque sea estos meses, para que ellos no tengan atraso y posteriormente puedan presentar un examen. Nos está dando resultados un poco bajos, la verdad. Apenas el mes pasado tuvimos 101 incorporaciones, normalmente tenemos un poco más cada mes, bajo este número de gente que se está incorporando al instituto, pero esperamos que durante estos censos y volanteo, pues nos ayude a subir los números el próximo mes. Puedo acercarse a pedir informes aquí en la 30 avenida, frente a la Comisión Federal de Electricidad. En este caso, estamos en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, o a cualquier plaza comunitaria en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche.